Doña Reina Paredes recuerda como su hija tenía muchas ganas de visitarlos desde hace varias semanas. Gretel Meléndez, de 23 años, falleció la noche de lunes cuando viajaba junto a su esposo y colisionaron contra un vehículo en Paso Canoas. Meléndez fue declarada como fallecida en el lugar, mientras que su compañero de apellido Gómez se encuentra en el hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón, donde fue remitido tras el aparatoso accidente. Fue así que me consuela que ella, hace muchos días estaba con ganas de venir a ver, de venirnos a ver, en especial a sus hermanas. Estaba con muchas ganas de verlos. Estuvo muy poco en realidad. Yo andaba en el y me dejé venir, la cual ni me dejé ir a entregar unas cosas que tenían que entregar. Compartimos con ella, poquito. Cuando ella se fue y resulta que fue que al ratito me llamaron, que mi hija había muerto. Me la habían matado. Los hechos se encuentran bajo investigación para determinar las causas de esta colisión que tiene de luto la comunidad de El Roblito en Corredores. No solamente lo que me contó mi hermano, que él iba atrasito de ellos, pero él pasó y vio un accidente ahí, pero jamás percató que era la entenada de él, bueno, la hija, porque él la crió a esa muchacha. Y cuando él iba a hacer un viaje, cuando él regresó, se parqueó el carrito, ahí en una esquina, y cuál fue la sorpresa de él, de ver a su hija ahí postrada, ahí en el suelo, tapadita con una manta blanca. Los accidentes de tránsito siguen causando dolor en la zona sur de Costa Rica.